Ubicada en calle 47 Marbella, detrás de Felipe Mota, una de las mejores áreas de la ciudad, reconocida por su cercanía a restaurantes, boutiques y centros empresariales. La Riviera ofrece oficinas y locales comerciales ideales para el empresario moderno. Locales comerciales desde 86 metros cuadrados y oficinas desde 75 metros cuadrados. Para nosotros ha sido una excelente oportunidad de estar en esta plaza, ya que ha aumentado a nuestros clientes, debido a que es un lugar fácil de acceso. Para mí la Riviera es una excelente opción como plaza para tener su negocio y ser próspero. Ya lo sabe, si está en la búsqueda de posicionar su negocio u oficina en el centro de la ciudad, la Riviera es su mejor opción.